De acuerdo con información del Banco de México, Bansico, el día de ayer el dólar estadounidense se cotizó en 20,06 pesos en ventanillas bancarias, y a nivel interbancario al mayoreo se ofertó en 19,65 pesos. Según el Banco Base, esta recuperación del peso frente al dólar, que coincide con el primer mes de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, permite acumular una apreciación de 3,42% o 69 centavos en diciembre. Por esa razón, este hecho es hasta ahora el mayor avance para el peso en un mes de diciembre desde que se adoptó el mecanismo de libre flotación cambiaria en el último mes de 1994. Peso mexicano tiene su mayor avance frente al dólar en un mes de diciembre desde 1994. Decembre 28, 2018 En un análisis, el Banco Base mencionó La apreciación del peso en lo que va de diciembre se debe a que el mercado está borrando gradualmente las pérdidas acumuladas durante octubre y noviembre, que se debieron a La incertidumbre por la entrada del nuevo gobierno que encabeza MLO, otra causa del ligero fortalecimiento del peso es el debilitamiento del dólar frente a sus principales cruces, luego de que se publicó el indicador de confianza del consumidor de Estados Unidos en un nivel de 128,1 puntos en diciembre, su nivel más bajo desde julio de este año. Este escenario del peso frente al dólar sucede a casi dos meses de que AML odió a conocer que el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, NAICM, quedaría cancelado por decisión de los mexicanos que votaron en la consulta ciudadana, y en su lugar se desarrollará el proyecto en la base militar de Santa Lucía. Con información de proceso, expansión y Milenio Foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!